Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de Super Canal Fans de Rafael Amaya, hoy con un super contenido, donde le estaremos hablando que el nuevo hijo de Aurelio Casillas mata el cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8, no te lo pierdas, pero antes te quiero invitar a que te suscribas, que active la campana de notificaciones nos dejes tus likes y tus comentarios, para que tu seas el primero en ver nuestro super contenido, no te lo pierdas ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, hoy estaremos hablando de que el nuevo hijo de Aurelio Casillas Mata el cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8, luego de ver todo lo que acontecio con la familia Casillas en el ultimo capítulo Aurelio Casillas tuvo que refugiarse en la casa de un hijo que tuvo con una mujer antes de tener su verdadera familia pues ahora Rutila y Ismael tienen hermano nuevo, pero este hermano vino para salvarle el pellejo totalmente a la familia Casillas luego de que esta este pasando por uno de los peores momentos en la historia del clan ahora gran parte de la familia Casillas presentan los síntomas de envenenamiento del fentanilo luego de que el cabo haya tratado de matarlos a todos en el funeral de la santa madre de Aurelio y Chacorta ahora este nuevo hijo de Aurelio ha venido para tomar la venganza en sus manos por parte de su padre quien está recuperándose satisfactoriamente en la casa de su nuevo hijo cuando Amado pensaba que ya todo estaba perdido por completo le llegó la sorpresa de que un hijo de su medio hermano Aurelio Casillas vendría con los antídotos suficientes para poder salvar al resto del clan de los Casillas Amado se sintió totalmente muy sorprendido con todo esto que había pasado pero quien lo envió y la respuesta es que lo envió a Aurelio quien siempre estuvo a su cargo después de ver todo lo que sucedió y ver el entorno en que la familia Casillas ahora esté envuelta todo está a la espera de que el nuevo hijo de Aurelio Casillas pueda volver a salvar al clan de los Casillas lógicamente por orden de Aurelio quien todavía está convalesciente luego del trágico balazo que le otorgó el cabo ahora este nuevo hijo de Aurelio viene a tomar las riendas que su padre le ha dejado para que la familia Casillas pueda salir a flote luego de que el cabo haya casi terminado por completo con la familia Casillas el nuevo hijo de Aurelio se pone en una misma página con Amado para poder atrapar al cabo y darle el golpe final que su padre tanto desea por la muerte de su madre ahora con la familia totalmente recuperada el hijo nuevo de Aurelio Casillas estaría haciendo una reunión con toda su familia primero presentándose como su nuevo integrante y lo segundo para darle las órdenes que su padre Aurelio le envió con él porque él no pudo asistir ya que él no puede ser tan movilizado por cuestiones de salud el hijo nuevo de Aurelio le da todas las pautas para poder atrapar el cabo luego arman el plan donde puede encercar al cabo en su escondite el cabo trata de escapar pero el hijo nuevo de Aurelio Casillas lo intersecta donde el cabo se encuentra totalmente desolado y ahora está exclamando por su vida el hijo de Aurelio le dice que él tiene que morir por orden de su padre y que este será su final hasta aquí nuestro video del día de hoy no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones dejando tus likes y tus comentarios y compartir este video hasta la próxima amigos